nuevo comienzo hazte parte de este proyecto de la Casa Rosada cuando termine de escuchar esta canción adquiere esta canción, este CD para que ayudes a edificar vidas ¡ilumínate! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando hay un sueño en nuestra vida que nos da valor para luchar nuestra ruina parece vencida y corremos sin saber parar llegan los tropezos sin saber por qué y la visión se quiere apagar pero si es lo oscuro y no sabes qué hacer ya estamos juntos para confirmar ¡ilumínate con la esperanza de empezar! ¡ilumínate con el poder de continuar! ¡ilumínate sabiendo que la mente hará llegar! ¡porque nada es simple si te parece que te crees! ¡ilumínate con la esperanza de empezar! ¡Suscríbete! 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 ¡ilumínate con la esperanza de empezar! ¡ilumínate con el poder de continuar! Pero mira, 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 no quiero nadie, no quiero llegar Porque es nada, no quiero seguir el paz que me cree Inuncarte con la sabiduría, ábrele tu sueño al corazón Intentar la bendición de tener una nación para seguir, para negar, no proceder Para que el mundo se le acorde a un momento a vencer Juntos edificando primas, juntos en vivo ¡Viva conmigo! Juntos verificando vidas Together building people Juntos verificando vidas Juntos verificando vidas Juntos verificando vidas